Yo quisiera insistirle en lo que le preguntaba Jairo, alcalde, sobre el tema de cómo queda libre este hombre. ¿Es porque no había una denuncia en su contra? ¿Es porque eso es lo que dice la ley, que el tipo puede quedar libre? ¿Qué pasaría si no fuera extranjero y si fuera colombiano ante una denuncia tan grave que además fue hallado en flagrancia, porque es que no fue que nos contaron que lo denunciaron, sino que llegó la autoridad y lo encontró en flagrancia? ¿Es la ley la que es débil o fallaron los operadores de la ley? Mira Vicky, si tú me preguntas a mí, como alcalde, tengo básicamente la misma inquietud y el mismo dolor. Ese tipo no se podía haber ido. Ese tipo lo tuvieron que haber presentado ante la fiscalía y posteriormente ante un juez para que la justicia decidiera qué pasaba. Pero si consideran en el operativo, de acuerdo a las interpretaciones que pueda tener la policía en su momento de decir, entonces, como dicen, que como en ese momento no lo encontraron en flagrancia, en el acto por decirse sexual, en mi concepto, en mi concepto, ¿qué más flagrancia que un depravado de estos con dos niñas en el cuarto de un hotel? Entonces, aquí lo que definitivamente duelen son los hechos, aquí tenemos que controlar esto, aquí se tienen que definir unas rutas claras, porque es que este no es el único. Este tipo, Timothy Allen, es uno de tantos que vienen aquí a hacer lo mismo. Y yo quiero que tengan claro que eso sí tiene consecuencias, como tiene ya la consecuencia para los dos que capturamos hace 15 días y que se quedan pagando cárcel acá. Entonces, es la pregunta de todos. O la misma pregunta que hacía la gente cuando dice, ¿cómo así que apenas un cierre de 10 días? Vicky, eso es lo que dice la norma. Pero yo pido que se vaya más allá. Yo pido que se siga la investigación. Hoy, por ejemplo, las niñas, mira, ¿cómo es el procedimiento cuando tú encuentras a dos menores o a un menor o las que sean en estado de vulnerabilidad como en el que estamos? Se tiene que aplicar una ruta diferencial a un mayor de edad. Y eso es lo que dice la misma ley. Entonces, ¿a dónde se trasladan las niñas? A una comisaría de familia. Y posteriormente, a clínicas y hospitales donde todavía al día de hoy se le están practicando pruebas y acompañamiento psicosocial. Y ahí va la otra pregunta. Oiga, Vicky, Jairo, ¿y las familias qué? ¿Dónde están los padres? Es que ese es el... Uno aquí va indignándose por lo que encuentra de decir un acto puntual, pero aquí la pregunta de fondo es, oiga, ¿cómo llegaron unas niñas de 12 y 13 años a una situación como esta? ¿A ser explotadas por un depravado de estos? ¿Cómo? ¿Dónde están sus papás? Entonces, estas niñas quizás fueron también abusadas en sus hogares, no han respondido por ellas. Nosotros seguimos la ruta de protección que se llama el Código FUCSI, donde casi cada que hay un caso de esto, ellas siguen en línea de protección, pero es un caso sobre el que yo estoy encima y yo no voy a descansar hasta que haya justicia en este caso. Pero vuelvo y digo, este es solo un caso.